Caminos Naturales de España. Encuentra tu camino. Nuestro país atesora innumerables espacios naturales. Paraísos en los que perderte, lugares que siempre has querido visitar. Descubre todos esos rincones con el programa de Caminos Naturales. Recuperamos y acondicionamos un amplio entramado de rutas y caminos históricos para que disfrutes de ellos. Más de un centenar de itinerarios distintos. Mil sensaciones por descubrir. A tu aire. A tu medida. Tenemos un camino para ti. Camino Natural Santander Mediterráneo. Siguiendo los pasos del ferrocarril entre los prados cantábricos y el paisaje mediterráneo. Por su equipamiento y poco desnivel, este itinerario es ideal para los que se inician en el mundo de los caminos naturales. Disfrútalo en familia o con amigos, a pie o en bici. Sigue el trazado del ferrocarril Santander Mediterráneo y descubre el pasado de estas tierras a través de impresionantes infraestructuras que han sobrevivido al paso del tiempo. Descubre paisajes increíbles como el desfiladero de la Horadada, los riscos de Poza de la Sal o el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Pueblos y ciudades llenos de historia, cultura, arte, como Burgos, Soria, Galatayud, Teruel o Sagunto. Camino Natural Cañada Real Soriana Oriental. La Ruta de los Pastores. El Camino Natural de la Cañada Real Soriana Oriental hará las delicias de senderistas y ciclistas con algo más de pericia. Sigue los pasos de los rebaños recorriendo una de las nueve rutas que vertebraron el pastoreo transhumante en nuestro país desde el siglo XIII. Atraviesa campiñas y páramos conociendo las construcciones tradicionales que le servían de refugio. Visita Fuentidueña de Tajo y disfruta de impresionantes vistas del Valle del Tajo o de su Torre del Reloj, con una de las maquinarias más antiguas de la Comunidad de Madrid. Camino Natural del Guadiana. Fluye con el río. Siguiendo el curso del Guadiana, senderistas y cicloturistas disfrutarán de un agradable paseo en el último tramo de este Camino Natural a su paso por la provincia de Huelva. La primera parte del camino atraviesa puentes, túneles y trincheras en un recorrido lleno de subidas y bajadas que sigue una antigua vía de ferrocarril. Marismas y molinos marcarán el rumbo hacia Llamonte y, como punto final, el Puente Internacional del Guadiana, uniendo ambas orillas del río. Camino Natural, Ruta del Smolins d'Aigua. Agua y Vida. Las aguas cristalinas de las pozas del río Lucena son uno de los grandes atractivos de este camino y muestran el gran valor ecológico de la zona. Un itinerario recomendado para senderistas que parte del nacimiento del río y recorre su valle entre molinos y otros ejemplos de arquitectura del agua. Impresionantes las panorámicas que ofrece el lecho del río del valle y de Lucena del Cid, pintoresco municipio encaramado en la montaña. Flora, fauna y agua. Déjate llevar por los sentidos. Camino Natural, Camí de Caballs. A caballo entre fortines. Este itinerario con forma circular recorre la costa de Menorca y permite diseñar un recorrido a la carta, alternando entre una infinidad de calas, sendas con caminos más anchos, subidas y bajadas. La isla, declarada Reserva de la Biosfera, sorprende con sus espacios naturales. Destacando el Cap d'Aphabaris, que recuerda un paisaje lunar, o las playas vírgenes de la Illa d'Ancoulomb, ambos en el Parque Natural das Albufera das Grau. La variedad de enclaves que salen al paso muestra la diversidad del Camí de Caballs. Espacios históricos como el Fort de Malboro o el Castillo de San Felipe, el yacimiento de la Torre d'Angalmes, donde conocer la edad de los metales y la cultura talayótica. O construcciones tradicionales como los populares yoc, imprescindibles para disfrutar de los quesos de Mahón Menorca. Sin duda, un camino en el que disfrutar de naturaleza, historia y gastronomía. Camino Natural del Somontano de Barbastro. Naturaleza espectacular y riqueza cultural. El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara pone el marco a este Camino Natural. Un recorrido en el que ermitas como la de San Gregorio, puentes y pueblos medievales como Alquésar, cuentan la historia de esta tierra. La erosión del terreno ha dejado formaciones caprichosas como el Huevo de Morrano. También barrancos como el de las Palomeras y acantilados que han alcanzado fama internacional. Este Camino Natural culmina con el hermoso paraje del Salto de Vierge, que enlaza con el Camino Natural de la Hoya de Huesca. Camino Natural de la Hoya de Huesca. Entre buitres y castillos. Discurriendo entre Vierge y Agüero, este camino se caracteriza por su patrimonio cultural y sus entornos naturales. Entre montañas y llanuras pasa también por el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Destacan los mayos de Riglos y de Agüero, imponentes formaciones que contemplan desde las alturas el curso del río Gállego. Paraíso para los escaladores y seña de identidad de este camino. Entre construcciones medievales, el Castillo de Loarre se alza como una imponente joya arquitectónica del románico. Una cita con el patrimonio cultural y natural a los pies de los Pirineos. Camino Natural, Órzola a Playa Blanca. Caminando entre volcanes dormidos. La isla de Lanzarote alberga esta ruta entre sus tierras de color negro y rojizo que contrastan con el blanco de las casas y el azul del mar. Partiendo desde Órzola, a los pies del volcán La Corona, recorre la isla de norte a sur, permitiendo conocer los mejores enclaves de este territorio. El pueblo de Aría, con la mayor concentración de flora autóctona. Las llanuras del Jable. Timanfaya, máxima expresión del vulcanismo en la isla. El impresionante centro de arte, cultura y turismo diseñado por César Manrique. Sensaciones únicas e inspiradoras que te llenarán de la energía de los caminos naturales. Red de Caminos Naturales. Más de 10.500 kilómetros para acercarte los valores naturales, culturales y paisajísticos de nuestra tierra. Caminos Naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.